A sólo pocas jornadas para que los centros educacionales abran sus puertas en la provincia de Holguín, se ultiman los preparativos necesarios encaminados a garantizar un inicio exitoso del curso escolar. En cada escuela, maestros y el personal de apoyo a la docencia realizan labores de higienización, organización del material docente y preparación de la base material de estudio. A la vez, se efectúa el proceso de matrículas al estudiantado de nuevo ingreso y los profesores se actualizan en las conferencias metodológicas acerca de los planes de estudio y las orientaciones del sistema de enseñanza-aprendizaje. En estos momentos, además, se finalizan los detalles en varios centros sometidos al movimiento inversionista dedicado al mantenimiento y reparación de las instituciones educativas deterioradas en el territorio. Holguín tiene un plan de mantenimiento y reparación de más de 8 millones, hoy se han ejecutado más de 6 millones. Estamos hablando de ya 75 escuelas que se han reparado en esta etapa. Nosotros teníamos evaluadas de regular y mal el 20% de las instituciones en Holguín, estamos en estos momentos un 18. Se continúa trabajando en las 257, quiere decir que el plan es durante todo el año. De esta manera, los educadores holguineros materializarán en el próximo periodo lectivo, con el apoyo tecnológico priorizado, la generalización del sistema de perfeccionamiento educativo en todas las unidades de las diversas enseñanzas, con el fin de elevar la calidad de la formación. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.